Dale play, Seba Nuestro camarógrafo está buscando el video No, 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 no A ver, ahí está lo mismo. Damos un rato que vamos. Damos un rato que vamos. Listo, la escora está amarrotada, la cama. La escora está amarrota, 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 la cama. Pinta de auto, el frigor. ¡Gracias! 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 El enclavo, por favor Bravo